Hola amigos de Canal 47, nos encontramos en la unidad terapéutica del puerto con el doctor Gerardo y con la psicóloga Patricia que nos van a platicar un poco de los servicios que ofrecen en esta institución Buenas tardes, ¿qué nos podrían platicar? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Gerardo González estamos en lo que es la unidad terapéutica del puerto esta unidad se formó con la finalidad de proporcionar una atención terapéutica integral en todos los aspectos, dado que a medida que pasa el tiempo mucho más servicios van siendo necesarios en lo que es el sector salud y en la población en la que nos encontramos, carecemos de mucho de ellos pensamos que va a ser de mucha utilidad para los pacientes y habitantes de esta población nosotros ofrecemos el servicio de quiropráctica la quiropráctica va dirigida totalmente a lo que es la columna vertebral atendiendo problemas de subluxaciones, como nosotros le llamamos en términos médicos que no es más que la desviación milimétrica de las vértebras, de la columna provocando con ello pinchamiento de lo que es la médula espinal y con ello los nervios que de la misma columna salen este pinchamiento provoca dolores a tal grado que son incapacitantes para los pacientes que muchas veces nos referimos como un dolor de espalda, un dolor de cuello, de la cadera que no podemos mover la pierna o no podemos mover el cuello o incluso el mismo brazo entonces la quiropráctica lo que hace es liberar ese pinchamiento a través de estiramientos que los proporcionamos nosotros como personal capacitado también proporcionándole ejercicios principalmente a los pacientes para que en casa ellos mismos puedan mantener la terapia que no se le da en los días subsecuentes al paciente en cuestión de la rehabilitación física también que ofrecemos aquí en la unidad va dirigido normalmente a todo tipo de pacientitos que hayan sufrido alguna lesión en algún accidente, llámese automovilístico, llámese deportivo o de trabajo o incluso cualquier accidente en general, podemos andar caminando y habernos caído esa lesión muchas veces no representa o no se refleja inmediatamente sino las consecuencias se vienen reflejando posteriormente al cabo de meses o incluso años entonces a medida que pasa el tiempo, nuestro cuerpo va deteriorándose los músculos se van debilitando y proporcionando con ello mayor incapacidad entonces la terapia física va dirigido a ello mismo como su nombre lo dice, son ejercicios dirigidos a las articulaciones y músculos específicos para eso nosotros entramos proporcionando masaje por medio de las manos o por medio de instrumentos totalmente médicos los cuales son calibrados y supervisados por un régimen nacional e incluso internacional este tipo de aparatos se les proporcionan terapias subsecuentes a los pacientes proporcionando con ellos un mejor o más rápido alivio de las molestias que sienten en cuestión del servicio de la corposcopía que también ofrecemos este tratamiento va dirigido tanto a hombres como a mujeres la corposcopía es un estudio totalmente, como su nombre lo dice más completo que la misma citología o el mismo papanicolao como lo conocemos dado que la corposcopía se viene complementando con lo que es el mismo papanicolao dirigido a través de un microscopio amplificado e iluminado a través de fibra óptica que es una luz sumamente potente todas estas imágenes son reflejadas en un monitor donde la paciente está observando todos los procedimientos que nosotros hacemos e incluso en ese momento que se presente alguna duda tenemos la capacidad de aclararle a la paciente la duda que le surja e incluso si alguno de las pruebas da positivo en ese momento se le pisa a la paciente se le comenta qué tipo de tratamiento puede ser electivo para ella y también disipar las dudas que en ese momento genere Bien, buenas tardes mi nombre es Patricia González, soy licenciada en psicología cuento con una maestría en psicoterapia humanista y bueno aquí dentro de la unidad terapéutica como ya le comentaba el doctor lo que intentamos hacer es precisamente algo más integral a veces estas cuestiones como él las comentaba en físicas que dolores de espalda, de cuello y estos malestares, dolores que podamos tener aparte de ser a veces físicas, a veces también es por el estrés emocional los conflictos y problemas que tenemos en la vida diaria entonces es aquí donde entra el área psicológica ya les decía yo, aparte de ser psicólogo y psicoterapeuta la diferencia o lo que marca la diferencia en este caso es que la psicoterapia no es otra cosa más que la especialización es como más allá de la psicología es netamente irnos enfocados a lo que es el proceso terapéutico como tal entonces eso es con lo que contamos también en la unidad además de contar con un diplomado en medicina holística terminamos de complementar el cuadro porque en estas cuestiones ya son masajes, terapéuticos se toca la reflexoterapia, flores de Bach, aromaterapia, musicoterapia cosas que nos pueden ayudar a complementar lo terapéutico como tal tanto a nivel físico como a nivel emocional y psíquico ¿y dónde los pueden localizar? nos encontramos en la Quinta Norte, número 205 casi frente al edificio de La Coca entonces aquí nos pueden encontrar estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche pues ya lo escucharon amigos de Canal 47 continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!